Pues de todas maneras va a ser berrinche, como la vez pasada, o sea, a la gente se le manifiesta y ahí va a él también a hacer lo mismo, como si él fuera un ciudadano más, no, o sea, una manifestación es porque la sociedad necesita unas respuestas, se está manifestando en contra del gobierno, tú como autoridad, sobre todo él que está tomando estas decisiones, no tiene por qué estar ahí, ni tiene por qué estar midiendo las fuerzas, a ver si él puede más, si él convoca más o convoca menos. Yo le diría a la sociedad de Aguascalientes que está de acuerdo en que no suceda este tipo de cosas, que vaya, que marche pacíficamente, que se manifieste y a ver qué dice el presidente. Que no esperamos ya la respuesta, ¿verdad? Ahí están los empresarios diciendo que no tienen ni siquiera gente para poder emplear en las empresas, porque pues ya la gente está esperando a que se le dé su apoyo del gobierno federal. están acarreando muchísimas consecuencias malas y pues lo estamos viendo y espero que la sociedad se lo cobre en las próximas elecciones.